¿Y qué eres de Jorge? Y le digo, es mi papá. Y me dice, amo a tu papá. O sea, es una reacción de amor y de confianza desmedida. No es el típico, ah, es mi doctor, es amo a tu papá, me salvo la vida, le salvo la vida a mi mamá, es que es un gran tipo, es que cómo lo quiero. Y esa capacidad que él tiene para conectar con la gente es algo increíble, porque es un arte. Porque una cosa es ser buen médico, otra cosa es ser bueno en PR, ¿no? En relaciones. Y la otra es tener ese punto medio que creo que tiene mi padre. Y pues de alguna u otra forma yo sigo, aunque no soy médico, pero en el ramo de profesionales de la salud, pues tenemos contacto con mucha gente todos los días. Y definitivamente es algo que he aprendido de él y que le he dicho que me gustaría seguir aprendiendo o aprender más. Entonces le dije el otro día que si me deja hacer su sombra un día en su consultorio para poder ver cómo trata a los pacientes y cómo conecta con ellos, que realmente, pues eso le he aprendido y le sigo aprendiendo. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.